Bien, bueno, buenos días con todos y todas. El saludo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, IRECEP, para esta conferencia de prensa sobre economía indígena para frenar la destrucción de la Amazonía con el rol fundamental de las mujeres indígenas. En esta oportunidad tenemos un panel de líderes indígenas representando a IRECEP, la hermana Nelsit Sangama, que es coordinadora del Programa de Economía Indígena de IRECEP, el vicepresidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, FECONAÚ, Rolando Escobar, y de parte de la Coordinación del Área de Derechos y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, tenemos a Dina Hu. Vamos a empezar con un pequeño video. La economía indígena de vida plena y buen vivir es un modelo intercultural que une economía, ecología, espiritualidad, cultura y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Para las comunidades nativas, este modelo es una forma de vida y de gestión territorial que refuerza su gobernanza y autonomía. Este enfoque busca mantener la armonía entre las necesidades sociales, los límites naturales y las cosmovisiones espirituales y culturales, promoviendo un equilibrio sostenible. Además, revaloriza los conocimientos y prácticas ancestrales en el manejo de los recursos, permitiendo a los pueblos indígenas articular planes de vida sostenibles y acceder al mercado sin perder su independencia. Con esta visión, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, impulsa una economía indígena que permite a las comunidades decidir democráticamente y manejar de manera autónoma sus proyectos económicos, asegurando que sean sostenibles con la naturaleza. Este modelo busca fortalecer las iniciativas que nacen desde su propia visión de vida, promoviendo la conservación de ecosistemas y la protección de biodiversidad. Para garantizar la sostenibilidad de esta propuesta, AIDESEP ha creado su propia incubadora de negocios indígenas, liderada por profesionales indígenas que conocen los territorios y aportan su experiencia para el desarrollo integral de sus comunidades. Promovemos emprendimientos desde los territorios para preservar la vida, proteger la Amazonía y asegurar un futuro sostenible para todos. Bien, gracias. Bien, vamos a dar la palabra a la hermana Nelsit Sangama para que nos pueda comentar sobre las acciones que se vienen desarrollando desde el Programa de Economía Indígena de AIDESEP. Adelante, hermana. Bien, buenas tardes, mi querido estimados. Mi nombre es Nelsit Sangama Sangama. Estamos aquí en representación de una organización nacional de Asociación Interécnica de Desarrollo Selva Peruana, AIDESEP. Venimos trabajando con 2.349 comunidades y 109 federaciones y nueve regiones de la Amazonía. Tenemos en la organización, tenemos un programa de economía indígena que tenemos mapeado 200 emprendimientos. Estos 200 emprendimientos se encuentran ubicados en la región, en el territorio de los pueblos indígenas, de diferentes niveles o también se puede decir de diferentes categorías, que algunas iniciativas están en inicio y algunos son en intermedio y algunos son ya mucho más avanzados. Entonces, nosotros desde nuestro espacio queremos fortalecer este territorio, la gobernanza que vienen haciendo nuestros hermanos sin hacer la deforestación, cuidando en su plenitud de todos los niveles estas iniciativas. Lo que queremos es que estas iniciativas tengan sostenibilidad en esta trayectoria que vienen haciendo, sin descuidar el bosque, sin descuidar los trabajos, usando los usos y tradiciones de nuestros ancestros, sin perder. Entonces, nosotros decimos a los aliados que respeten nuestros propios sistemas que tenemos como pueblos indígenas para seguir cuidando sus bosques en toda la plenitud. Nuestra mayor preocupación es de que las mujeres y niños y jóvenes tengan una seguridad jurídica, que también el Estado respete que estas posiciones ancestrales, territoriales que tienen deben ser respetadas en toda magnitud. Nosotros con una propuesta, como organización nacional, tenemos una propuesta que es incubadora, que esta incubadora, pues, juntar a los emprendimientos de todos los niveles para que estos emprendimientos puedan, se puedan facilitar las capacitaciones y talleres, para que puedan también ellos aprender estas herramientas y técnicas que existen en el sistema. Si no, no vamos a poder captar el financiamiento que tanto hablamos en todos los COP. Ayer escuchamos que hay un fondo de 500 millones, pero hablan de pueblos indígenas que llegarían. Pero si no tenemos estas capacitaciones, pues, las herramientas suficientes, no vamos a poder lograr a captar este fondo. Acá le sugerimos al gobierno de Perú y también a los aliados, pues, que nos faciliten esas herramientas para poder lograr estos financiamientos grandes que hablan. Los pueblos indígenas y los emprendimientos trabajan sin desforestar la Amazonía, el bosque, porque nosotros decimos el biodiverso no es todo verde. Entonces, la economía indígena no es oro, no es minería. Las mujeres vienen enfrentando los sembríos de cacao, de café, apuestan para un trabajo de agroforrestería. Entonces, en los territorios vemos estas amenazas, los territorios que no tienen seguridad jurídica, pues, están puestas o invadidas por narcotráfico y la tala ilegal. Los bosques es en todo entero. La economía indígena es manejo de los bosques, también se puede decir servicios de ecoturismos, aprovechamiento de bienes de bosque, pesca y agricultura, artesanía, la crianza de aves menores. Nosotros, como organización nacional, queremos llegar en las bases con estos fondos que los países ricos apuestan para países bajos. Entonces, queremos también invocarles aquí, en este espacio, con voz de mujer, para que también ellos puedan trabajar de manera articulada con los pueblos indígenas y también con los estados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Ahora vamos a dar la palabra al vicepresidente FECONAU, el APU Rolando, para que nos pueda comentar qué acciones están dando desde el nivel local para impulsar actividades sostenibles en su región. Gracias. 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 Para ello, pues, nosotros venimos acá de pronto buscar apoyo, porque ahí nosotros necesitamos planes de vida, planes de negocio para poder extender un poquito más nuestro cultivo, porque nosotros no encontramos o no tenemos mercado, a pesar que venimos cultivando, y si ampliamos no tendríamos dónde vender. Entonces, es por ello que es importante que las comunidades nativas, la población indígena tenga sus planes de vida y planes de negocio para que tenga un mercado seguro para ofertar nuestros productos. Muchas gracias. 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 So, my name is Rolanda Escobar, and I'm the Vice President of Econahu from the city of Ucayali in Peru. And I want to speak as well from my experience that indigenous peoples, we are able to identify climate change by only looking at the agriculture. The way we use the agriculture is avoiding monocultures, because we have a mix of types of fruits and vegetables, so we need support from the regions of the world to keep these traditions. Us, in the Amazons, we have always had good practices concerning agriculture, although we have pressure from outsiders that pushes us to try to use monoculture, such as big companies and also other populations. An example I can give about this is about oil palm, that is, it's being used to deforest the Peruvian Amazon. We want to recover all that has been lost, such as some species that are already in danger, such as the satchipapa. So, the monoculture, in this case, that we're trying to avoid, is already causing social and environmental problems. So, us, from the Amazon, we are still fighting to keep the good practices of associative monoculture, and we need to use it for life plans that we keep practicing with life plans as well. Thank you very much. Gracias. Dina, si nos puedes contar un poco cómo es el impulso que se está dando a actividades, experiencias sostenibles en Mesoamérica. Sabemos que hay contextos similares también en diferentes partes de las regiones y queremos tener tu opinión. Adelante. Muy bien. En principio, agradecer a mis hermanos de Aidecep por el espacio y la oportunidad. Mi nombre es Dina Huck, como lo dijo él, del pueblo maya Quechí y Pocomchí. Y, pues, desde Mesoamérica sí quisiera compartir que nosotros también tenemos un trabajo donde hemos sistematizado todas esas iniciativas y sistemas de producción que permiten que haya una economía indígena y también de economía comunitaria. ¿Por qué hablamos de dos contextos o dos conceptos? Porque en la región mesoamericana convivimos pueblos indígenas y también comunidades locales, en la cual hemos hecho un trabajo donde hemos explorado cuáles han sido estas iniciativas o estos trabajos que se han trabajado a lo largo de los años y que han sostenido una alimentación sana, una soberanía alimentaria que ha permitido también la permanencia de varios sistemas productivos y de alimentos en nuestros territorios. Entonces, producto de ello hemos logrado evidenciar y seguimos fortaleciendo a través de la Alianza Mesoamericana estos sistemas de producción. Tal es el sistema Nainu del pueblo Guna de Panamá. Tenemos también como ejemplo el sistema de producción Viribiri del pueblo Miskito, el sistema de pimienta gorda y milpa, que es del pueblo Totonaca de Red Mocaf de México. Así hay como eso, hay muchas otras iniciativas y prácticas ancestrales que nuestros pueblos han seguido, han impulsado a lo largo de los años. Y este tipo, apostarle a estos sistemas para nosotros nos ha demostrado que se sigue manteniendo también al conocimiento ancestral y comunitario. También nos permite seguir sosteniendo y fortaleciendo la identidad, la historia específica de cada uno de los pueblos, pero además también seguir protegiendo y conservando las cosmovisiones que sostienen estos tipos de sistemas de producción, la cual permite que sigamos sosteniendo como región mesoamericana un modelo económico que es sostenible en el tiempo, pero además que es amigable con nuestra madre tierra y con nuestra madre naturaleza. Entonces, desde ahí podemos decir que esto es una forma de apostarle a un modelo económico que no es agresivo, que no es violento con los territorios, que es una contrapropuesta contra ese modelo económico occidental que ha destruido a lo largo del tiempo grandes cantidades de territorios indígenas y comunitarias en nuestra región. Entonces, podemos decir que estos sistemas económicos han sido sostenibles porque tienen varios principios. Uno es el respeto hacia la madre tierra, por ejemplo, el respeto entre nosotros mismos como seres humanos. También tiene el principio del trueque o del intercambio, que lo practican nuestros hermanas y hermanos en los territorios. El principio de solidaridad, porque en las comunidades cuando vemos que una familia se queda sin producción por el tema de la sequía, por ejemplo, los hermanos y las hermanas somos solidarios con nuestros vecinos. También tenemos como principio de esta economía indígena y comunitaria en la región mesoamericana la alimentación sana y sostenible para nuestras generaciones. También el bien común, porque cuando hablamos del bien común, porque tratamos de cuidar que todos y todas sigamos gozando de esos beneficios que nos brinda la naturaleza y de los beneficios que nos da la tierra, pero de una forma sana y de que todos podamos tener acceso. Entonces, también tenemos como principio la colectividad, la hermandad y el cuidado de la madre tierra. Entonces, estos son principios y hay muchos que no nos da tiempo de compartir que permiten entonces que estos tipos de economías sean una apuesta más y que el mundo debe de aprender mucho de los pueblos indígenas y de las comunidades para que podamos poder seguir cuidando de este planeta que está realmente sufriendo situaciones fuertes, porque vemos cómo los monocultivos o esos modelos económicos occidentales están destruyendo grandes extensiones de tierra, grandes extensiones de bosques, están dañando los ríos, están secuestrando grandes extensiones de ríos dulces. Y nos han enseñado en la escuela que el agua es un recurso renovable, sin embargo, no es renovable. Vemos que hoy hay grandes extensiones de ríos dulces que están ya dañados y que no lo podemos consumir. Por lo tanto, entonces necesitamos regresar y aprender de los pueblos y de las comunidades, de sus economías, si queremos seguir impulsando un desarrollo sostenible y amigable con nuestro planeta. Gracias. So we're going to talk about my experience from the Mesoamerican people, and I want to thank, first of all, Zayde SEP for this space. I come from the Mayakeche people, and I want to talk from the war and the initiative that we have done. So, first of all, we work together with local communities, and we see sustainable ways to keep food sovereignty and resources in the system that we have. And we have several examples, such as the Pevapuna people, and as well the use of the Mirimiri, the Miskito people. We have as well in Mexico the people of Tonaca that use pimienta gorda or gross pepper. And these examples are only one of several that I can give. We can bet, as a system, we can see the commitment of the ancestral communities. So, with this Cosmovision together, we can have a sustainable way of living. We say, bet on us, bet on our economic models, and not to use the aggressive models that we have from a perspective of the Occident, that destroy our regions, because they are not applicable there. So, we have several guidelines that I can mention. Any bad, I can focus on three of them, such as the respect of Mother Earth, the solidarity, for example, in the case we had draws, access to healthy food, and a common good, because we use it to benefit each other and use the resources in a sustainable way. Overall, I would say, to bet on us, because we take care of the planet. We have seen already how it is with the models that destroy us, that destroy our resources, forest, rivers. They have told us in a school that water was renewable, but it's not. It's already damaged. We see already this in rivers. So, we need to learn from the economy of the indigenous people. Thank you. Thank you. Finalmente, ante este contexto de destrucción actual que existe y de actividades extractivas y depredadoras en la Amazonía, es fundamental fortalecer las economías indígenas y comunitarias para poder hacer frente al cambio climático y que se pueda valorar el aporte de los pueblos y comunidades en esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos la conferencia.